¿Qué cumple, Hanabi o Leslie? Puntos demoníacos, 666 de puntos en gloria, ojito. ¿Por qué tiene ping de 4? Soy de Perú y a mí me va a 40 o a 70. Parce, soy hacker. Soy hacker. Crisme en Brasil crearon un hack. Ok, ahorita estamos hackeando, ¿vale? Realmente nosotros somos indonesios. Solamente nacimos en Filipinas, ¿vale? Nos nacionalizamos indonesios. Después tú te fuiste a Brasil, yo a Colombia. Hackeaste los servidores y los trajiste a Perú. Cosas que nosotros hacemos otro nivel, chicos. Aquí les enseñamos cosas buenas. Los main Hanabi en este momento. No, es que es la verdad, chicos, es la verdad, es la realidad. A ver, a ver, a ver. Me siento humillado por ser main Hanabi. No. Discriminado por usar Hanabi, parce. Todos los que usan Hanabi son unos sapos, son unos perros. Ojalá, parce, ojalá les corten los dedos. No mentiras. No. No, todo viento. Los que juegan Hanabi, picos, picos todo vientos, pero parce, la verdad no está en el meta, weón. Es la realidad, chicos. No está en el meta, no es un buen pick, así que, bueno, eso. Hay un solo pro player que diga que Hanabi es buena. No vengan ustedes. Ya, weón. ¿Será que va recorriendo? Estoy, estoy venido con la cera. Y no te la dejan. ¿La, la Ilda va a ir de tanque? Mira el chat. La Ilda va tanque, sí. Ah, ok, ok. Y no confía. La conexión, parce, la conexión. Exacto, exacto. Conexión está activa, parceritos, ¿ok? Estamos activos, estamos activos. Como, yo? Jeje. Jeje. Qué vas%. ¿Te van que? Kulic, te salvaste, parce, muy buena. ¿Cómo que la mates? Casi... ¿Qué dow? Dame, me aprende. Dale, bien Bien, excelente, muy buena, muy buena Next level, ¿ah? Vámonos, vámonos porque creo que me matan si me quedo, chicos Bien, parce, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos 1700 de oro, parce Estamos mamadísimos de oro, ¿ah? A compartir, chicos, a compartir porque están viendo La mejor Leslie de Perú, ¿ok? Mejor Leslie en Perú en este momento activa, parceritos Esto no es cualquier cosa, weón Esto no es cualquier cosa, parce La conexión activada con Christian Bien, excelente Dale Un poquitito ahí Excelente, me gusta Sirve ¡No! ¡Ah, estoy muerto! ¡No, estoy muerto! ¡Qué pasa, Dios mío! Estás mucha rata Quédate con los minions, Chris Quédate con los minions ¿Quieres tirar la ulti o algo así? ¡Vamos, vamos! ¡Se carrea, se carrea, se carrea! Bien, bien, bien Chris, mira la cantidad de oro que ya tienes, parce Está mamadísimo, weón Pobre Spark Yo he hecho un vídeo en mi canal En el que estoy viendo Pobre Spark Ah, imagínate Todo lo acabo de poner Spark Se mueve Se mueve mucho Spark Perfecto, parce Impresionante ¿Sí ven? Aquí les damos a ustedes hasta servicios pedagógicos Parcelitos ¡Que arda, Troya! ¡Ay! 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 Ya murió Vean eso, parce ¿Sí pillaron? ¿Cómo era la estrategia ahí, weón? Vean Ya, tumbamos la torre Minuto 4 de la partida, weón ¿Dónde ustedes habían visto una Leslie con esta capacidad de juego, ah? ¿Dónde ustedes la habían visto, parce? No existe, weón No existe Porque es que es la mejor Leslie del mundo, weón La están viendo en este momento, parceritos En este preciso instante Vean Póngale cuidado, weón Póngale cuidado, chico Vean, vean, vean Póngale cuidado, póngale cuidado Póngale cuidado, póngale cuidado ¿Ah? ¿Vieron eso? ¿Vieron eso, parceritos? No, parce Es que definitivamente ¿Cómo lo hago, weón? ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Cómo, parce? ¿Cómo, parceritos? ¿Cómo lo hago, weón? Alguien que me diga Por favor Porque ni yo Lo puedo entender, parce Vean eso Otra vez, parce Lo volvimos a hacer, parceritos Una vez más lo volvimos a hacer ¿Y ya no? ¿Vieron cómo es la vuelta, no? Vale ¿Vamos a top? También ofrece servicios Mandibular ¿Cómo que mandibular? Está con Bueno, vamos a jugar Dale No, parceritos Es que Es que no, weón Es imposible jugar contra mi Leslie, weón Imposible, parce Imposible Esto es next level, weón Capacidad de juego aumentada En este momento, parce Vean eso, parce Vean eso, weón ¿Sí lo pillaron? ¿Sí lo pillaron? ¿Cómo la hice, chicos? Una jugada Otra vez, weón Gloria Mítico Indonesia Enseñándoles cómo jugar Leslie, parce Vale Buena Excelente tortuga Perfecto Leslie, muy complejo hecho Bien Bien Bien, lo mate Uy, no Se quedó a nada, parce No me podía quedar porque Si no, me moría, weón Y parce Lo que ya estoy pegando, weón La muerte Ven acá, maldito huevo Ah, son machito Vale, bien Buen dañito ahí Parce, un filo desesperante De una vez Sin miedo al éxito, ¿ok? ¡Ayuda! Vale, bien, bien Tranquilo Cuidado Lleguen ese posicionamiento Perfecto, chicos Lleguen ese posicionamiento De dioses, parce A ver si el MVP Me lo puedo llevar, chicos Bien Ahora sí Yo te encargo Yo, yo te voy a pukear Timonos Timonos, timonos Perfecto Excelente, chicos Uy, que se mere, se mere, se mere Ay No quedó a nada, parce Ay, este es mucho Ay, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? ¿Los agarró el atlas? Ay, Dios Se mere, se mere, se mere Buenísima Bien, buena, buena ahí Bueno ahí Bueno ahí Creo que podemos hacer el lore, ¿no? Vale Bien Vigilando de momento, parce Era dos Ay, era el dos Parsa, estrategia, weón Estrategia Era para no darle tanto A un gran enemigo ¿Listo? Estrategia, chicos Parce, si la perdemos Me van a trollear Me van a... Me van a... A ver, ojo No, güey, 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 güey Sí, chicos Sí, sí No, güey, güey 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 No, güey, güey, güey Parpadeo, parpadeo filipino, huevo Parpadeo Chicos, parpadeo next level ¿Si lo pillaron? Parce, lo que pasa es que Ok, hay veces que Las cosas que uno cree que van a salir bien No terminan Hay veces resultando como uno quiere, ¿listo? Vale Pero era una estrategia, huevo Era una estrategia, par Todo era una estrategia Hay veces que hay que arriesgar Cuando uno arriesga no siempre gana ¿Listo? Fue un riesgo que yo decidí tomar No gané Pero la experiencia es lo que queda ¿Cierto Chris? Perfecto Hablando, en verdad Fue un riesgo que habíaceptado Ch 개� Rohit Fuenso Un aliado ha asesinado a maintenance para ver más parte como no lo va a tener o no lo que coño está haciendo no impresionante es genial ya he hecho la misa te salvamos traje traje el enemigo para mi no pudieron proteger impresionante es que siguen si ven parce si te esperan que quiera hacer esto es un tanque, romer es muy creativo creatividad parce clave los adversarios no saben lo que hacen no saben te confunden si ven parce impresionante parce un hombre afecta vale vale re porles a ver a ver buena partida chicos buena partida la verdad vamonos parce y fimonos y 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